Hola futboleros, aquí estamos con más partidos de la Superliga, en este caso Unión de Santa Fe en el Estadio 15 de Abril, Ciudad de Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, por jornada 15 y el horario 19 horas, 9 de febrero, recibe al Senal de Sarandí, arbitraje del señor Mastráncelo, asistente señor Núñez, señor Almeida, Unión viene de perder con Central 1-0 ahí en Arroyito, 2-1 le ganaba Racing de local, eso fue en la segunda rueda, esta parte del campeonato que se fue este año, Un Amistoso lo había perdido con San Martín de San Juan, y la parte anterior del año, pero siempre el mismo torneo, el 1-12 empataba 1 con Belgrano de local, y 3-2 le ganaba patronato de visita, Arsenal, muy complicado, empató 0-0 con Finanza de la Plata de local, 2-1 perdía con Núñez de visita, eso por liga, Amistoso empataba 0-0 con Atlético Tucumán, y también empataba 1-1 con Santelmo en otro Amistoso. En la tabla general, Unión de Santa Fe está cuarto, jugó 14 encuentros, ganó 7, empató 4, perdió 3, 18 goles a favor, jugó 11 en contra, más 7, 25 unidades. En casa, noveno, jugó 6, ganó 4, empató 2 y no perdió, está en dicto, 8 goles a favor, 2 en contra, más 6, 14 unidades. El equipo de Sarandí, vigésimo octavo, jugó 14, ganó 1 partido, empató 3, perdió 10, 7 goles a favor, 17 en contra, menos 10, 6 unidades. Fuera de casa, vigésimo quinto, jugó 7, ganó 1, empató 1, perdió 5, 6 goles a favor, 11 en contra, menos 5, 4 unidades. En la tabla de los promedios, está anteúltimo, vigésimo séptimo, con 0,9966. Es bastante complicado en cuanto a puntos, sí, muy muy complicado en cuanto a puntos, está prácticamente de salir del, sí, muy muy complicado en cuanto a puntos, está, tiene que sacar muchísimos puntos para poder salvar la categoría. Tiene 87 puntos, es que está saliendo hoy por hoy del descenso, tiene 106, o sea que tiene casi 20 puntos, o sea que prácticamente si siguen las cosas así, como hay unos que dividen diferente por ahí, pero está muy muy complicada la situación del equipo de Sarandí. Hicimos con Unión, que no ha perdido nunca el local, que va ahí con Fernández, Nereo, Martínez, Andrade, Blasi, Pitón, Bruno, el defensor, Fragapane, Mauro, Pitón, Acevedo y Zavala, Gómez y Soldano. De delantero, Santillo en portería de Sarandí, Corbala, Monteseirín, Curado y Pulita, Droco, González y Alanís, Antilef, Lomónaco y Vilches. Soledano, el goleador de Unión con siete tantos, Vilches, Contreras y Milo marcaron un gol cada uno para Sarandí. Triunfo de Unión de Santa Fe, nos parece que un 2-0 va a estar lo más adecuado. 70% para Unión, 20% empate, 10% para Arsenal. Cualquier duda o pregunta, si te quieres sumar al grupo de WhatsApp, los goleos reales para las preguntas a través del teléfono y tener un vídeo y vuelta más cercano. Cualquier duda y todo para cómo hacer ese tipo de cosas, los aportes y todo, te sumas al grupo de Facebook o a mi Facebook personal que está abajo en la descripción. Te sumas ahí y me preguntas cómo hacerlo. Abrazo, de vuelta. ¡Gracias!